Ahora, como segunda noticia del día jueves, veíamos como el presidente Mauricio Macri había modificado un decreto para favorecer a uno de sus primos, Ángelo Calcaterra. Lo escuchamos a Melcia Despeña. Mauricio Macri, siguiendo, ¿no? ¿Sabe que modificó el presupuesto? El presupuesto que se aprobó el año pasado, bueno, lo modificó Mauricio Macri. ¿Y para qué lo modificó? Para anunciar un plan de obras, un plan de obras de aproximadamente mil millones de pesos, obras de infraestructura, pero claro, ¿esas obras sabe quién las va a hacer? Su primo, Ángelo Calcaterra. Adjudica obras por mil millones de pesos, modifica la asignación de partidas presupuestarias, las reasigna para que se lleve adelante obras de infraestructura. ¿Quién las va a desarrollar? Ángelo Calcaterra. El presidente contrató por decreto a la compañía IEXA, que es de Ángelo Calcaterra. En realidad es de Macri. Macri era el dueño de IEXA y cuando asumió como jefe de gobierno de la ciudad, le vendió la empresa a su primo, a su primo hermano Ángelo Calcaterra. Una venta rara porque Ángelo Calcaterra cobra sueldo en la empresa de la cual dice ser presidente y muchos decimos, este está ferro, no presidente. Bueno, por decreto entonces, por decreto Macri contrató a la empresa IEXA para que junto a la brasilera Odebrecht, socia histórica de IEXA y de Macri, y la italiana GELA, socia directa de IEXA, tienen una sociedad de bolsa que se llama ODS, donde son socias IEXA y GELA, bueno esas tres empresas IEXA, GELA y Odebrecht se van a hacer cargo del soterramiento del Sarmiento. Por decreto el gobierno designó a IEXA, a GELA y a la brasileña Odebrecht un desembolso de 45 mil millones de pesos que van a repartirse este año 300 millones, en 2017 y en 2018 8.940 millones para cada año, o sea 18.000 millones y 28.000 millones en los periodos siguientes. Ahí vemos imágenes del ferrocarril Sarmiento, que es lo que se va a soterrar. En la misma resolución, como si eso no alcanzara, el Poder Ejecutivo oficial hizo contratos para trabajos en ferrocarriles, rutas, calles e infraestructura sanitaria. En total se van a reasignar 98.674 millones de pesos para obra pública. 83.114 millones van a corresponder a proyectos ferroviarios y 5.090 millones a proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Qué me dice? Por decreto reasigna partidas presupuestarias y se las da a las empresas de su familia. Eso es lo que hace Macri. Y después le dicen que López es un corrupto. Sí, López es un corrupto, es un ladrón, tiene que ir preso. 9 millones de dólares en bolso, espantoso, que vaya preso. Lázaro Báez está detenido. El corrupto empresario K, en la lista de empresas que hay contratistas del Estado durante la gestión del kirchnerismo, la empresa de Lázaro Báez ocupa el lugar número 36. El lugar número 36, mientras que IEXA, YELA, las del Grupo Macri ocupan los primeros cinco lugares de la obra pública en la Argentina. Parece que nada cambia. Que eso de cambiemos es para otras cosas, no para los negocios del Grupo Macri. Por decreto, 100.000 millones de pesos por decreto asignados a las empresas del Grupo Macri para hacer la obra pública en la Argentina. Pero eso solo aparece como buena noticia. 100.000 millones de pesos en inversión en infraestructura. Nada le cuentan del negocio que esto trae aparejado.